Hola, mi nombre es Enrique, ya algunos de ustedes me conocen, creo que el clima no me quiere, entonces trataré de hablar lo más fuerte posible. Perdón que esté sentado, pero como tengo que escrolear mi computadora, si se sienten como que soy profesor de primaria o algo, una disculpa. Primero, como para romper un poquito el hielo, me gustaría, antes de mostrarles la plática con alto contenido, continuando la plática de Chucho, uno de los grandes peligros que yo le encuentro a la ciencia de datos mal utilizada y al AI. ¿Se pueden creer que esta monstruosidad nació de ciencia de datos, de un algoritmo de deep learning? Yo creo que estos son los verdaderos peligros que debería de preocuparnos. Creo que soy una versión futuro de lo que sería si fuera una de mis tías. Entonces, por favor, hagan bien ciencia de datos para evitar este tipo de problemas. Espero que mi yo de mujer no se vea así en otro universo, pobrecita. Pero bueno, ahora sí. Como contexto y rápida, para que conozcan un poco más de por qué me interesa tanto este tema, es porque soy aficionado a la música electrónica y también soy DJ. Entonces, quise ahondar en este tema, que es clasificación de música electrónica, porque creo conocer de los dos lados. O sea, tanto las implicaciones matemáticas de los modelos que les voy a mostrar, como lo que significa, digamos, un poco de la teoría y... Y toda la técnica relacionada con ser DJ y la música electrónica. También para los que ya estuvieron en el Data Day, esta plática ya la había dado antes, pero les presenté el Machine Learning Original Mix. Esta se llama Machine Learning Extended Mix. Eso, porque, bueno, de aquí a que fue el Data Day, me dio tiempo de avanzar un poco en la investigación y les voy a presentar todavía más cosas de las que encontré que aquello que les mostré en el Data Day. Entonces, espero que no se aburran para aquellos que repitan esta plática. Primero, una rápida introducción. ¿Qué es la música electrónica? La música electrónica, a diferencia de lo que muchos piensan, no solo es lo que toca a Vichy. La música electrónica puede venir en contenidos como de Movie Scores, como lo que hace Hans Zimmer, por ejemplo, o puede venir en contenidos como la canción del Exorcista hecha por Mike Oldfield, uno de los pioneros en todo el rollo de música electrónica. Se van a sorprender en ciencia ficción, en fantasía, en scores de películas, la ciencia ficción está constantemente presente. A aquellos que les gusta Doctor Who, el intro de Doctor Who está hecho por una de las pioneras en todo el desarrollo de música electrónica. ¿Pero qué es esto? La música electrónica es música producida por medio de instrumentos electrónicos. Aunque esto sea un poco redundante, la idea es usar señales electrónicas, o sea, de electricidad, para producir sonidos. En lugar de que como tradicionalmente se usaba una guitarra o una flauta para con aire o acústica producir sonidos, aquí se utiliza la corriente eléctrica, por así decirlo. En esto, por lo mismo, hay diversos sonidos e instrumentos electrónicos. Particularmente yo les voy a hablar de lo que es la Electronic Dance Music, que esta sí es lo que tocaría Vichy o Armin Van Buren o cualquier DJ de su preferencia. La Electronic Dance Music lo que tiene en particular, a diferencia de la música electrónica general, es que esta tiene como una base, un beat continuo. O sea, el famoso punchis punchis es lo que caracteriza a Electronic Dance Music. Y este es el tipo de música a la que voy a dedicarme a análisis, porque es la que en su mayoría se mezcla, se utiliza para las fiestas, etc. Entonces aquí, primero les voy a mostrar un poquito para que vean que la música electrónica es muy diversa. Dentro de Electronic Dance Music me gustaría enseñarles samples de distintos géneros. Por ejemplo, está el Progressive House. El Progressive House está caracterizado por tener sonidos progresivos, como dice su género, y es bastante chill. Está chido para unas chelas, para aquí un pasón sabroso. Por otro lado, si se sienten como más oscuros, como que son Darth Vader, o que están así bien en LCD, bien duro. Está el Tecno. Aclaración, yo no he consumido ninguna de estas sustancias, les puedo asegurar. Luego, por otro lado, si les gusta la fiesta, si les gusta Tomorrowland, está el Big Room. Eso sí está caracterizado por la fiesta, así, el reventón, los chicos y las chicas alegres, y todo esto. Por otro lado, si a ustedes les gusta oír cómo suena una llanta cuando frena, o así, o rayar un pizarrón así duro, está el Hardstyle. Es un género para gustos exclusivos, pero si le quieren entrar, denle. Y por otro, el género al que les voy a hablar esta noche, y mi preferido, que es el Trant. Como es un muy buen género, voy a dejar tardar. La música trans es música que nace a finales de los 80s, principios de los 90s en Alemania, y en el Reino Unido sobre todo. La idea es introducir melodía a los géneros de música electrónica que se habían desarrollado hasta ese entonces, que era el Tecno y el House. La idea es que al introducir la melodía entres en un trance. Y eso es lo que ha tratado de construir la música trans durante estos años. Que sea un trance emotivo, emocional, que sientas como si así viste a Dios, si lo conoces, si te habla del Big Bata, y todo eso así. Esto es la música trans. Esta música es muchas veces comparada como la música clásica de la música electrónica, un poco presenciosa a mi gusto, pero creo que sí tiene sus motivos, ya que esta música es muy emocional, tiene mucho fundamento en la melodía, casi no tiene vocales, etcétera, etcétera. Entonces, si ahora creyeron que era difícil distinguir entre géneros, también dentro de la música trans hay muchísimos géneros. Uno de ellos es el uplifting trans, por ejemplo, que es considerado como uno de los géneros iniciales de la música electrónica, es considerado de la música trans, esto se da por ser energético, por ser emocional, por ser rápido, normalmente va de 135 a 141 bits per minuto. Por otro lado, recientemente ha nacido el Big Trance, por ejemplo. El Big Trance es más parecido, el Big Room Trance es más parecido a lo que toca mi Van Buren, a los que algunos DJs puristas dicen que es la música de los vendidos, que quién sabe qué, pero igual es un género que apreciamos. Por el otro lado, así como tenemos Progressive House, tenemos el Progressive Trance. Igual que el Progressive Trance, es caracterizado por ser progresivo, por ir creciendo, por ir aumentando la melodía, pero a diferencia del Progressive House, este es mucho más melodico, como el Trance ha decidido ser. Ahora bien, si ya se confundieron con los distintos géneros, déjenme decirles que todavía estos subgéneros tienen record labels, o sea, compañías disqueras que sacan un sello en particular de música que distinguen de estos subgéneros entre caracterizaciones especiales que dan estos labels, ¿no? En esta plática, nos vamos a encargar de discriminar a los distintos labels, o sea, tratar de diferenciarlos unos de otros. Les voy a empezar a enseñar ahorita por cuestiones de tiempo, igual no le pongo, bueno, sí le pongo play, los cuatro géneros, los cuatro labels con los que voy a participar. Uno es Ayunavis, este es un género progresivo también, pero un poquito más energético que los progresivos que hoy. Nosotros también tiene un poco de big room. Por otro lado está Cole Haver, esta label es del DJ Marcos Schultz, este es caracterizado por ser también progresivo, pero más emocional todavía. Por otro lado, una de las famosas labels de Armin Van Buren, está el Who's Afraid of What Create, esta label es caracterizada por unir los sonidos del Psytrance, que son más como sonidos, digamos, como extraterrestres, o incluso contiene algunos sonidos típicos como de la India, de la música tradicional de allá, con el Upliftin Trance, que suele ser un poquito más energético. Y finalmente, el otro label con el que me voy a caracterizar en la primera parte de esto, es el Future Sound of Egypt, de dos DJs egipto, que se llaman Alion Vila. Este también es un género Upliftin, pero extremadamente emocional, la diferencia de What Create está hecho para bailar, y eso está hecho para sentirlo en el corazón. Ahora bien, ¿por qué nos importa clasificar labels? La primera razón es por intereses comerciales. Cada label representa un sello de venta. O sea, si yo voy a una página donde compro música electrónica, normalmente un DJ o un consumidor frecuente de esta música va a buscar canciones por label. O sea, yo no tengo tiempo de andar buscando todas, voy a buscar la label con la que ya sé que tiene sonidos que a mí me caracterizan e importan. O sea, yo ya sé que Armin Van Buren toca de esta manera y me gusta como toca Armin Van Buren, voy a ver qué se vende en la label de Armin Van Buren. Y así sucesivamente. Sin embargo, estas clasificaciones regularmente se hacen a mano. O sea, yo si soy el dueño de la label, lo oigo, digo, si se parece a mi sonido, me importa lo que piensen los demás, la compro. ¿No? Y después yo la vendo. Sin embargo, precisamente como todo lo hecho por el ser humano tiende a ser muy ruidoso. Entonces, nuestra idea es ver qué tan buena es la computadora para aprender a hacer esto en automático y seguidamente ver que además aprende la máquina que pueda ser útil para reforzar este aprendizaje. Entonces, primero como buen científico de datos empezamos con el análisis exploratorio. Para este análisis exploratorio usamos metadata común en la música electrónica que normalmente es usada por los DJs para mezclar. Una es el tono de la canción, por ejemplo. Otro es los beats per minutes que tiene la canción o BPM. el tamaño de la canción, o sea, cuánto tiempo dura y etcétera, etcétera. Ya podemos saberla. Estas cuatro labels están básicamente medio homogéneamente distribuidas, o sea, no hay una label que esté particularmente poco representada. El BPM en general es como esperamos en la música trans, va entre 128 y 142 a lo mucho, 122, perdón, y 142 centrado más que nada en los ritmos un poco de uplifting. Ahora bien, igual, como les mencioné, cada una label representa distintos subgéneros de la música, los géneros de la música trans, los subgéneros progresivos tienen un BPM muy concentrado en pequeños valores, con pocos outliers que llegan a niveles de uplifting trans, y las de uplifting trans que son Future Sound of Fidget y Who's A Friend of 138 están en niveles altos de velocidad. También la variación de las canciones también es algo típico que vamos a encontrar diferencias entre entre los entre las labels por las labels más emocionales como son Cole Haver o y este y y y y una beat tienden a tener rangos más pequeños de duración en cambio las que son digamos más tradicionales como Future Sound of Fidget son canciones que duran montones también de ahí vemos cómo es la distribución de las keys de la canción en general por label no encontramos algún patrón particular se ve bastante ruidoso o muy difícil de observar y también si separamos en mayores y menores también encontramos el mismo patrón en la música trance es muy común que la mayoría de las canciones estén en tonos menores y en todos los labels se respeta eso la mayoría están en tonos menores casi no hay canciones en tonos mayores ahora venimos a la parte de los modelos con este metadata vamos a ver qué tal nos da con un modelo sencillo como una regresión logística pues resulta que la verdad es bastante bueno el test accuracy así que tiene una regresión logística de .8 que podría decir es una clasificación de niveles excelentes sin embargo el problema de este modelo es que aunque es muy bueno clasificando solo se basa en las condiciones suficientes para que una canción entre en una label o sea que tenga cierto BPM que tenga tal vez cierta llave de la música cierta aquí perdón este que tenga cierta duración y esto o sea yo podría hacer una canción de reggaetón que tenga esa velocidad que tenga no, no, no no o sea bueno podría ser incluso una bachata una cumbia un no o sea una cumbia trans que tampoco lo voy a hacer y y que cumpla estas características que me diga si es excelente por el metadata en que pertenezca a esta label va a llegar a un mamiro y me va a decir que son estas madres con justa razón entonces esto si nos da la estructura suficiente que necesitamos para clasificar una canción pero no perdón la necesaria pero no la suficiente ahora digamos que si exacto aquí podemos ver el test performance como si clasifica bien cada una de las levels y latina la mayoría o sea tiene tiene un muy muy buen performance ahora imagínense que yo le quiero entrar al tren y hacer un modelo de deep learning porque es lo chido y todo eso y digo si yo con deep learning voy a solucionar este problema de clasificación de música electrónica y voy a hacer el siguiente mano derecha de Armin Van Buren o de Paul Van Dyck bien porque deep learning es la onda ¿no? y entonces digo ah si pues una voy a correr una feed power neural network así bien bien deep y pues esto ya me va a a comprar todo digo ah sabes que me voy a un foro a un blog a un buscan me dicen ah la mejor forma de procesar audio son con las transformadas de Fourier con unas que otras transformaciones así para que quede chido y digo ya ya con eso una transformada de Fourier y un deep learning el nombre está bien bien chingón ¿no? este ya lo proceso lo meto a mi modelo de entrenamiento y resulta que el que el accuracy es muy pobre es de punto 32 incluso si vemos cómo va la clasificación parece medio aleatoria y eso que son cuatro labels que son fáciles de caracterizar no nos estamos metiendo a las grandes ligas ¿no? entonces ya llega su matemático o científico de datos favorito y les dice no wey estás muy bruto si puedes usar deep learning pero no lo utilices de esa forma o sea vamos a hacerlo de la forma correcta entonces yo estoy usando un material de investigación reciente no recuerdo el nombre del paper eso es muy mal para los nombres pero aquí está el monito que bueno el doctor los doctores que lo publicaron y su idea es bastante razonable lo que van a hacer es primero como mencionó Chucho uno de los problemas de convolutional neural network que es el modelo que vamos a utilizar bueno parte del modelo son que tienen pocos datos o sea que con pocos datos tienen poor performance entonces lo que se les ocurrió a estas personas es como en el mundo de la música nuestros datos son pocos ¿por qué no partimos las canciones? o sea en lugar de usar una canción completa ¿por qué no agarramos toda la canción y la partimos en pedazos de 30 segundos de 20 segundos 10 segundos que para mi modelo pueden ser suficientes para reconocer lo que necesito y además ayuda a que tenga los suficientes datos para que la convolutional neural network funcione segundo una canción a un titón de 30 segundos si le metes una transformada de Fourier va a quedar muy ruidosa porque en un digamos en un rango muy chiquito va a tratar de meter muchos tonos de la canción que involucran en todos los 8 o 3 minutos que dura la canción vas a oír diferentes tonalidades y si eso lo pones en una sola transformada de Fourier va a quedar súper ruidoso o sea va a ser algo indistinguible entonces existe lo que se llama el Mel Spectrogram que básicamente es una short time Fourier transformation que lo que hace es bueno o sea que tal en lugar de intentar caracterizar toda la canción en una sola transformada hago transformadas por pequeñas ventanas voy corriendo esa ventana y así tengo una caracterización continua de cómo va evolucionando mi canción entonces en lugar de meter todo en 30 segundos que me dura todos los 3 minutos en una línea de la transformada de Fourier la meto en una imagen que representa cómo va progresando esa canción entonces ya que tengo bastantes datos y tengo imágenes ahora sí podemos entrar al mundo del deep learning y usar un modelo apropiado para consumir imágenes que es la convolutional neural network además a los autores del paper se les ocurrió como esta como este modelo es de alguna manera es dependiente en tiempo o sea tú no oyes una canción de repente por acá y de repente por allá porque no además meter esa dependencia del tiempo en una recurrent neural network entonces lo que terminan usando los autores del paper es una convolutional recurrent neural network más o menos así se ven los datos que tienen ellos lo hicieron para canciones más populares y tienen así más o menos cómo se ve una canción de Aerosmith de los virus de Dead Zeppelin de Green Day etcétera ahora ya ahora yo voy a meter mi procesamiento y voy a ver cómo se ven las canciones estas son difíciles de leer si no eres experto en audio pero por ejemplo una cosa que podemos distinguir y que a mí me llama mucho la atención es los beats esas rayas que se ven así que van de arriba para abajo significa los punchy punchy el beat que tiene cada canción y de hecho no sé cómo si casi no tengo tiempo libre me puse a contarlos y si iba más o menos con lo esperado que tienes en este caso en 5 segundos o sea si cambia si tiene más rayoncitos de estos una imagen que es una canción que es más rápida una que es más lenta entonces al menos ya sabemos que la velocidad está caracterizada y que esto debería ser capaz de detectar nuestro modelo sin problemas bueno las personas del paper probaron con con varias particiones de segundos desgraciadamente a mí solo me dio tiempo de probar con dos y solo les voy a mostrar una que es la de 30 segundos pero la idea es la misma entonces ya aparte es tu canción procesada entrena tu deep learning y vemos primero que el error de clasificación no es tan bueno todavía como el de la regresión logística pero tampoco es nada malo además de que tomen en cuenta que sería injusto comparar esta curacy con la que les mostré anterior ¿por qué? porque aquí partí mi canción en muchos pedacitos aquí está clasificando los pedacitos o sea en realidad tiene más samples que clasificar entonces comparar X con Y sería injusto y bueno aquí tenemos como medidas de precision de recall y lo que es súper interesante observar es si yo tomo en promedio o sea si hago como un modelo de ensamble con esas pequeñas particiones que tengo en la canción el rendimiento del algoritmo sube muchísimo o sea de un precision de .62 que tuvo con Anjuna Bit sube a uno de .86 de .34 a .57 y así pasa con todas las métricas que hay creo que hoy el señor del clima no me quiere pero bueno este entonces para empezar podemos ya tener una idea de Arcan que no la puse aquí la curacy de este modelo va mucho más arriba que la regresión logística otra cosa es que la regresión logística está usando la variable de Leng aquí yo no la tengo porque partí mis canciones en pedacitos y como nada más tomé tres minutos de cada canción para hacerlo equiparable tampoco hay una manera de pensar que ah si una mayor Leng tiene más samples no simplemente aquí la variable de Leng no entra en juego y si la quitáramos de nuestra regresión logística el rendimiento baja bastante entonces el puro performance de esto con la regresión logística comparada es bastante bueno y además aquí no estamos caracterizando solo el metadata de la canción sino también estamos caracterizando la música que es la esencia es lo que nos importa bueno la lluvia este no escuchan no pues que hago lo guardo para el streaming o una pausa lo guardo no 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 Bueno, sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Así como aplauden si me escuchan, ¿no? ¿Ya? ¿Bien chido todo, banda? Bien, ¿tos? ¿Desde dónde me dejaron de escuchar? Si quieren lo repito o ya me sigo... ¡Ah, chinga su madre! Ah, pues les decía, entonces sí podemos ver que el comportamiento full es mucho mejor, tiene un muy buen rendimiento y además estará caracterizando la parte que nos importa, que es realmente la canción. Como les dije, también otra cosa que hay que evaluar es que no podemos esperar un rendimiento perfecto porque las bases y los datos son muy ruidosos. Como fueron clasificados por una persona, a mí me ha pasado, o sea, infinidad de veces que oigo una canción y pregunto por qué no quedó firmada esta canción, esta label, si se parece más a ese sonido. O incluso me ha pasado que a veces, o sea, no entiendo por qué hay una razón detrás, pero sigue siendo muy, muy, muy ruidoso. Hay incluso rollos legales ahí detrás. Ahora, la otra parte interesante que hicieron las personas que publicaron en el paper es, vamos a ver qué es lo que está aprendiendo la red neuronal. O sea, como buenos científicos de datos no nos interesa meter un modelo sin saber qué está aprendiendo y cómo evaluarlo. Entonces vamos a usar un TIERNIC, que es un método de reducción de dimensionalidad, pero particularmente bueno con redes neuronales porque son, porque están hechos para variables con muchas dimensiones, para problemas de muchas variables. Y vamos a ver cómo sale la interpretación, lo que está aprendiendo en nuestro modelo. Hay que tomar en cuenta que este análisis es complicado porque hay unas ciertas reglas que seguir hasta hacer este análisis. No es como cualquier análisis de Clouster, tiene esos detalles matemáticos, pero voy a tratar de que lo que les explique de este análisis no rompa ese razonamiento. Y espero que me entiendan. Bueno, aquí es a donde yo le encuentro la mayor utilidad al modelo. Independientemente de su nivel de clasificación que podría decir se puede mejorar, lo que está aprendiendo por dentro es bastante valioso. Estamos viendo que está poniendo juntos los clústeres relacionados con Who's Afraid of 138 y Anjunabit. ¿Ajá? Ah, no, perdón, sí. De este, eh... Sí, aquí está Who's Afraid of 138 y aquí Anjunabit. Ah, perdón. Están los de Who's Afraid of 138 y Anjunabit. ¿Qué son? Aunque canciones con distinto velocidad, son dos tipos de labels que están caracterizados por ser energéticos. Y me los está agrupando en el mismo lado, a pesar de que tienen distinta velocidad. Luego, estos dos clústeres que están caracterizados por la velocidad, lo está poniendo juntos. Y a su vez, está poniendo juntos Cole Haver y Future Sam Nofagic, que de nuevo, son labels caracterizados por ser melódicos. Entonces, no solo está aprendiendo a diferenciar por velocidad, sino además está agrupando por el mensaje que llevan las canciones, que es algo súper interesante. Y ahora, si vemos cómo se ve este mismo resultado, pero ahora agrupados, vemos de nuevo que la separación, o sea, ya aunque la separación es distinta, los clústeres que se juntan son por velocidades. Y, por ejemplo, esta label que es la de... La de Cole Haver, aunque son ritmos lentos, se está uniendo hacia estas dos, porque también tiene canciones que son rápidas. Ajá, o sea... Y, similarmente, algo que aumenté al research que hicieron estos papers, como ellos no sabían tanto de música, solo sabían de la parte matemática y de programación, dije, bueno, ¿por qué no analizamos el metadata y así tenemos una forma de corroborar lo que está aprendiendo? Y, efectivamente, o sea, la velocidad es el factor determinante. Otra cosa, como si son mayores y menores las canciones, no está entrando a la clasificación. Y así como hicimos para esto, podríamos hacer para mucho más metadata, metadata que puede ser más útil para un DJ. Ahora, les voy a enseñar la parte extendida de este análisis, de volón, porque creo que ya no me deja hablar muy bien la lluvia. Lo que hice fue extender este análisis para ahora seis labels. Una particularidad de estas labels es que aquí metí dos labels que son mucho más ruidosas, que son R-Mine y Pure. Este Pure es la primera canción que no se basa solo en la velocidad para generar, para clasificar géneros uplifting, sino también por el sonido. O sea, aquí hay canciones mucho más lentas. Ya, estos análisis básicamente resultaron similares. Y como era de esperarse, mi regresión logística bajó de performance. Sigue siendo buena, pero bajó de performance. Particularmente lo que es súper interesante es ver que la label de Pure France, como ya no es caracterizada solo por el metadata, ya no encuentra patrones este modelo. O sea, este modelo ya tiene aquí ningún acierto. O sea, lo que hace que, como les dije, ya cuando ya no importa el metadata, la regresión logística y cualquier modelo de este tipo de clasificación va a entrar en problemas. Igual, de nuevo vemos que el tren del mame no funcionó y que terminamos con una curacy todavía mucho peor. Esto creo que si yo se los doy a mi abuelita lo hace mejor. Y vemos los resultados de la Convolutional Recurrent Neural Network. Lo que me parece muy interesante, perdón, aquí está todo el fin del modelo, es que la curacy es muy similar al que teníamos antes. Incluso que el problema aumentó, el accuracy sigue siendo similar. O sea, que el hecho de que le aumente más labels no complica tanto el problema. Lo complica un poco en la cuestión del pooling, pero en la cuestión general no tanto. En el pooling no mejora tanto, pero sigue mejorando. Lo que vemos es que sí, la clasificación sigue siendo muy buena y además particularmente la de Pure, que nos está costando trabajo caracterizarla, este modelo ya lo hace. Finalmente vemos el TSNI, que es aquí a donde yo personalmente me impacté. Para empezar, sigue caracterizando por velocidades. Las tres labels que tienen una velocidad similar están pegadas del lado, perdón, aquí tengo que ver los nombres porque no me acuerdo. Ayunavid, Armai, la que es verde, claro, azul, claro y rosa las está clasificando por velocidades iguales. Ajá. Esta que es rosa en particular, como puede ser muy energética y muy inspiracional, la está dividiendo en dos. Por otro lado, está poniendo también las velocidades las velocidades altas juntas y lo que me parece más impresionante es que de nuevo, esta idea de canciones energéticas y canciones melódicas las está agrupando. Además, por ejemplo, esta label que es la de acá, que es la de Pure, que tienen las dos velocidades, que tiene velocidad de 128 y velocidad de 138 a 140, es la que sirve de bridge entre una y otra. Y esta label que está caracterizada por seres energéticas y emocional está sirviendo de bridge también entre... Ah, y además que tiene esta cuestión de muchas velocidades también, está sirviendo de puente entre lo ruidoso y lo lento melódico. ¿Qué es lo que yo encuentro impresionante de esto? Más allá del poder de clasificación, esto nos está dando una herramienta de, por ejemplo, cómo transicionar a la hora de hacer una mezcla entre distintas labels. Un DJ como Armie Mambione la tiene fácil, en el sentido de que él solamente canciones de su label. Si oyes a Paul Van Dyck, él también va a escuchar canciones de su label. Pero si tú quieres mezclar de varias labels, como cada sonido característico es distinto, puede ser complicado. Aquí ya está dando una herramienta que te dice, y como DJ principante o como DJ profesional, cómo hacer los cambios para que tus cambios tengan congruencia musical. O sea, si yo quiero empezar con algo emocional y después transicionar a algo agresivo, aquí me dice cómo. O si quiero transicionar de algo agresivo a algo melódico, me dice cómo. Y además me dice cómo sin tener los problemas de velocidad. O sea, yo no puedo cambiar una de 128 bits per minute a 138 sin que la de 128 se oiga como payaso de rodeo en la velocidad N. ¿No? Aquí te está diciendo, no, o sea, ve de esta a esta. Y ya que estás en una que tiene labels de los dos velocidades, puedes ya transicionar con tranquilidad a la otra. Este aprendizaje puede ser el futuro de la automatización de DJs. Y si no queremos que las máquinas nos controlen, es una excelente herramienta para DJs principales que va a hacer que que puedan introducirse en el mundo de la música y de una forma profesional. Igual, también tenemos la separación for, o sea, aquí agrupada por labels. Y se puede ver también claramente cómo la velocidad entra en un factor muy, muy fuerte haciéndonos que tengamos un clasificador como les dije, como la reacción logística que tenga las condiciones necesarias, que es la velocidad, por ejemplo, y las condiciones y las condiciones suficientes que son como como los ritmos que hay entre las canciones. Igual, en Minor Mayor no encontré nada, entonces, pero pues nada más los puse para para continuar con la congruencia. Y pues, eso es todo de mi parte, perdón si les costó trabajar con la lluvia, creo que Tlalos no me quiere o no quiere que aprendan a mezclar o no quiere el deep learning, no sé. Es Avicii, como estaba hablando de trans, que güey me los va a pagar. Pero bueno, espero que les haya gustado y pues eso es todo de mi parte.